¡Buenas noches! Sean todas y todos bienvenidos a este su programa Pegando Cháchara con la conducción de Michelle Bastidas. ¡Empezamos! Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Pegando Chácharas. Iniciamos nuestro primer programa con una banda quiteña que tiene ocho años de trayectoria, ganadores de premios como Mejor Banda Alternativa en el Festival Mis Bandas Nacionales Ecuador en el año 2017. El funk, el reggae, el ska y otros géneros son parte fundamental de la propuesta de Gorilla Beat. Bienvenidos, por favor, un aplauso para los muchachos de Gorilla Beat. Henry Acosta y Alejandro Lazo, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros estar por acá listos y dispuestos para hablar de nuestro proyecto y de los temas culturales y musicales que se tratan acá en Los Panchos. Perfecto, ¿cómo te encuentras, Henry? Yo muy bien, gustoso, todo bien, tranquilo, agradeciendo igual la invitación. Aquí con mi pana también, tratando de compartir un buen momento y brindar las experiencias positivas que tenemos para la gente. Cuéntenos, muchachos, están en este momento en la grabación de un EP, ya lo van a lanzar. Cuéntenos un poco sobre eso. A ver, yo, yo, verás. Sí, justamente con el proyecto ya hemos estado en la situación de que en estos últimos meses, como tú sabes, con la situación de la pandemia, nos hemos dedicado nosotros más a grabar en lo que es estudio. Entonces, decidimos lanzar un EP de cuatro temas, que vamos a votar por diferentes plataformas, Facebook, Spotify, Deezer, Amazon Music. Entonces, la idea es que la gente conozca nuestro material y que se difunda alrededor de toda la red, para que la gente sepa un poco más de lo que nosotros ofrecemos. El EP que se viene es Estilo Animal y para estar pendientes en nuestras redes sociales, vamos a estar nosotros haciendo una campaña de pre-lanzamiento y luego ya por ahí vamos a difundir todo en Spotify y todas las demás redes. ¿Los nombres de los cuatro temas del EP? Ya los tienen elegidos. Ah, es confidencial todavía. Sí están. Sí, verás. Hay algunos temas que ya están en YouTube también, pero bueno, vamos a entrar a plataformas digitales, ¿son Resistance? Sí, o sea, uno de los temas que es más conocido de la banda es el Resistance, entonces ese va de ley. Tenemos La Voz de Ya, un nuevo tema que vamos a sacar igual que se lanza con esta nota de las redes, que es el Cosmic Jungle, y un tema en estudio con una productora que trabajó con nosotros hace algunos años atrás, que también vamos a votar por, igual por esta plataforma. Muchachos, cuándenos, por favor, ¿cuántos integran Gorilla Beat? Ya, más o menos, no somos nueve integrantes, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que posiblemente se integre una persona más, que va a ser una segunda guitarra en el proyecto, entonces yo creo que seremos diez en el futuro, pero somos nueve integrantes y todo bien, nos llevamos muy bien, estamos reorganizando las cosas, pero hasta el momento creo que nos mantenemos tranquilos con el número de integrantes que tenemos. De estos integrantes, ¿quién estructura las letras de las canciones? Los censis. ¿Quién se rapea las canciones? Generalmente nosotros para hacer una composición y un tema, tratamos de hacer lo que cada quien a lo suyo. En la parte musical, los instrumentistas nos encargamos más de esa parte, pero aún así siempre está el apoyo de toda la banda, igual incluso en las partes, que en realidad aquí los cantantes, que son los censis, es Henry y Daniel, hacen la letra. Igual cada uno, además cada uno hace la parte que cada uno canta, pero también se toma en cuenta si por ahí algo no nos parece. Estás hablando piedra. Cambiarle a cada uno. Sí, sí, sí. Le motean esa parte. Tratamos de siempre que todos estén integrados, todos se sientan cómodos con lo que hacemos, porque también cuando uno está tocando algo, tiene que sentirse a gusto, obviamente. No hay un integrante, creo, tratamos de que no sea así, que haya un integrante de que esté tocando música que no le gusta o con un mensaje que no está de acuerdo. Entonces tratamos siempre de estar todos de acuerdo y en base a eso, pero sí los que componen las letras son los cantantes y en la parte musical igual cada quien se encarga de su instrumento. Les hacía esta pregunta porque con la banda hemos preparado una sorpresa para ustedes, pero esto después del corte comercial. Un café es un café, pero buen café te cambia el día. Nosotros sabemos de café. Coffee Up, el buen café. Volvemos. ¿Qué tal, muchachos? Estamos de vuelta aquí con los panas de Gorilla Beats. Cuéntenos, muchachos, ¿cómo se sienten el día de hoy aquí con nuestra invitación? Excelente, excelente. Ya también con la sorpresita, no sé si esta es la sorpresa, pero muy a gusto y compartiendo acá. Es para nosotros importante estos espacios donde nosotros podemos exponer lo nuestro, nuestra arte y sé que también los panchos exponen no solo música, sino también pintura y otro. O sea, nosotros es vacancísimo todo esto. Entonces, siempre aquí a gusto y también compartiendo salud. Salud por eso. Es una de las sorpresas que les teníamos preparado. Pegando biela. Bueno, estábamos hablando un poco de su proyecto EPE, de cómo lo estaban estructurando, cómo lo estaban trabajando. Pero también tenemos, queremos mostrarles un video y que nos cuenten cómo se sintieron en este momento. Por favor, el video que teníamos preparado. Si nos oferimos a quedar, estamos descifrando y descubriendo la verdad, porque en esta vida ya no hay más felicidad. Todas las acciones tienen su reacción, todos los sistemas tienen su destrucción, todo lo que hace es una repercusión, y en esta conciencia ya no hay más que dolor. No hay más que dolor. Nico, por favor, cuéntenos, ¿cómo fue esta experiencia de la calidez del público para ustedes? Ya, bueno, o sea, en realidad, ese día fue bastante especial para nuestra, se podría decir, carrera musical, porque, como justamente íbamos conversando con el Alejandro el otro día, fue un momento bonito ya que hubo mucha variedad de personas en ese día, no solo estaban los típicos personas que les gusta la música en el grave, que están ahí escuchando el reggae, el funk, sino que habían niños, jóvenes, señoras, disfrutando de nuestra música, saltando, se armó un poco gigantesco, inmenso, y la gente disfrutó, bailó, entonces, para nosotros como músicos y como artistas, sentir esa calidez de las personas, y que disfruten lo que estás haciendo, y que escuchen tu mensaje, es muy grato, ¿no? Y, bueno, personalmente, desde mi punto de vista y desde mi parte, eso alimenta el espíritu, y también alimenta las ganas de seguir adelante con lo que tú amas hacer. Desde otro punto de vista, cuando ustedes han estado como espectadores en un concierto, ¿cuál ha sido una experiencia súper genial para ustedes en un pogo, por ejemplo? Bueno, justamente el hecho de que nosotros hayamos pasado, y creo que es en la mayoría de la banda, nosotros pasamos primero de ser público, somos y siempre fuimos bastantes seguidores de la música nacional, de todo, rock, alternativo, reggae, ska, siempre hemos estado yendo a tocadas y todo esto, entonces, nosotros, para nosotros pasar de público a estar en un escenario, es algo que lo disfrutas, creo, mucho más, y así fue. Igual, estando acá, uno tocando también se refleja, porque se ve al público, como tú dices, ve un pogo que se arma, antes yo estaba ahí pogueando y ahora están pogueando mi música, qué bacán, acá. Entonces, sí, hemos ido también a algunos conciertos juntos también, sí, ¿no? Pero, bueno, historias de pogo, historias de pogo, no sé, te cae el zapato, se cae tu pana ahí. Le pisas. Levantando. Todo esto, o sea, ahorita se extraña más que nada, se extraña porque no hemos tenido ni siquiera la posibilidad o de nosotros igual ir a asistir, porque seguimos igual asistiendo a eventos y también tocando, participando, entonces, más que nada ahorita nostalgia y extrañamos bastante eso. ¿Cómo, después de, bueno, experimentar todo esto, cuál es la visión que tienen ustedes? ¿Cómo se proyectan o cómo imaginan una presentación a futuro? ¿Cómo les gustaría que sea una presentación a futuro de Gorilla Beat? Ya, siempre hemos conversado de esto, ¿no? Y nosotros, o sea, tenemos una meta clara y fija, la cual es, o sea, algún momento salir del país, vernos, yo que sé, bueno, yo sé que estoy pensando en grande a la final, ¿no?, y soñando también, pero vernos en un Rogal Parque o en algún festival, un Lollapalooza, si no sé, ¿no?, y ver con un montoncísimo de gente que pase lo mismo que en el ser festival, pero en una magnitud más grande, cachas. Entonces, yo creo que la visión que tenemos a futuro de la banda es estar en festivales mucho más grandes y completos cada vez y ir subiendo de nivel. Sí, o sea, igual eso es lo que nos llena, pero nosotros, o sea, siempre un festival, igual creemos que nuestra música, por la fusión y por la variedad, la versatilidad que tenemos, es apuntar siempre a festivales, porque, claro, nosotros empezamos desde cero, o sea, nos reunimos prácticamente en un garage y empezamos a hacer música, de ahí empezamos a tener la primera tocada, la segunda, la tercera, pasamos por bares y así por lugares que nos han hecho conocer, o sea, que el público también nos conozca, pero, o sea, nuestro sueño siempre es estar en un festival, o sea, en un festival de los que ahora también se hacen mucho más, que es de música variados. Ahora tú te encuentras en un festival, qué sé yo, por nombrar alguno de aquí del país, un Saca el Diablo, o como era el Quito Fest, que abarca varios géneros, porque lo que pasa es que en el underground, como dice el Henry, a veces tú vas a una tocada que es solo de música pesada, por decirlo, o solo reggae, entonces nosotros como también tenemos, y tratamos de experimentar con varios géneros, a veces no le cae muy bien a un público que sea específicamente rockero, o muy pesado, que nosotros toquemos reggae, que toquemos un reggae así bien voladín, o en cambio si es que nos vamos a un concierto que sea estrictamente roots, y ya por ahí nos mandamos un ska punk, también como que, a veces no es bien recibido, pero igual nosotros hacemos porque nos gusta, y eso es lo que vemos, pero en un festival, y como vimos en el video, fue chévere, como dice Henry, que todo el público, o sea, uno también va a un festival con esa idea de experimentar varios géneros, de que sea un espacio bien colectivo, donde se reúnen varias culturas, y ahí es donde apuntamos y nos sentimos también más cómodos. Muchas gracias chicos, por contarnos un poco de sus sueños, les recuerdo que tenemos una sorpresa preparada para ustedes, pero la vamos a conocer después del corte comercial. Al enemigo invisible, le ganamos la batalla, cuida de tu familia, nosotros te protegemos, Sanity, volvemos. ¿Qué tal chicos? Nos encontramos de vuelta aquí con nuestros amigos de Gorilla Beat, nos estaban contando un poco sobre su EP de cuatro temas, llamado Estilo Animal, también su proyección, su visión a futuro, sobre presentarse en tarimas internacionales. ¿Cómo están chicos? Salud. Salud. También estamos pegando un poco de biela. Chicos, cuéntenos un poco, la pregunta que nosotros teníamos especial para ustedes es, ¿qué diferencia Gorilla Beat de otras agrupaciones, o de otras bandas? Bueno, desde mi opinión personal, yo creo que Gorilla Beat es una fusión de géneros muy particular, porque por lo general muchos músicos o muchas bandas se enfocan o se direccionan en un solo estilo de música o un solo género. Hay grupos que solo son de ska o de reggae o rock o rock y toda la cosa. Entonces, nosotros obviamente no somos la única banda ni la primera, pero tratamos de dar ese punto de diferencia, esa situación diferente con el hecho de la fusión de ritmos, de ritmos urbanos y en esa fusión podemos nosotros encontrar como que nuevas cosas en lo que es el estilo de la música de Gorilla Beat. También en sus voces y en el estilo de cantar de los integrantes, también de las voces, en sí de los dos integrantes de las voces, porque con ese nuevo estilo nosotros queremos, o sea, como que no ir por la misma línea, ¿cachas? Sino que nosotros queremos dar un punto distinto de enfoque manejando un estilo agresivo o un estilo peculiar, pero tocando estos ritmos que ya se vienen conociendo y son familiares para las demás personas. Claro, al mismo tiempo manteniendo una coherencia, o sea, no, tampoco nos vamos a que tú escuches una canción y otra y no sepas que es de Gorilla Beat. Y ese es como que el punto que hemos encontrado y también con la experiencia que hemos tenido que ya llevamos años de saber cómo fusionar pero también sin perder la coherencia. O sea, tú puedes escuchar una canción nuestra que es ska, que es reggae o que es un funk, pero sabes que estás escuchando Gorilla Beat porque ahí está nuestra esencia. Y también nos hemos manejado siempre de una forma en la que hemos tratado de mantener la misma línea gráfica también, nos hemos preocupado bastante acá y compañero es diseñador gráfico, nos ha manejado desde el principio y lo mismo pasa en eso, o sea, tú ves una imagen porque hemos trabajado con ilustraciones, imágenes que de la banda, igual fotografía, que mantengan siempre una línea. Entonces, que, o sea, nosotros sabemos ya los límites de lo que es Gorilla Beat, tanto en en la música, en las imágenes y todo eso. Entonces, lo especial de nosotros es que hemos encontrado nuestra esencia y también nos arriesgamos a con eso experimentar, jugar y divertirnos también nosotros también con lo que hacemos y que eso se transmita al público. Relacionado su trabajo musical con el nombre Gorilla Beat, ¿cuántos de sus temas se componen de Beat? Bueno, básicamente es un tema que tiene Beat, un Beat normal. Nosotros teníamos un proyecto antes con el anterior vocalista en el cual hacíamos Soul System. ¿Qué es el Soul System? Consiste en que tú con un DJ o con una persona que te reproduzca los instrumentales cantar encima de la pista. Por ese motivo nosotros nos pusimos el nombre Gorilla Beat de alguna manera por los beats. Pero, bueno, cuando las cosas se fueron dando y de pasar a la situación digital le hicimos más orgánica con instrumentos, añadimos batería, añadimos teclado, entonces hizo una banda completa al final del día, entonces los beats, beats, beats ya no quedaron como beat. como beat, ahorita el beat es el latido del gorila. Ahora queda el latido del gorila. Porque yo les iba a poner un beat para que se rapé. Un poco entre la construcción del logo y la imagen, la identidad corporativa de la banda, ¿tú ayudaste a construir todo esto? ¿es gran parte de tu trabajo también? Claro, o sea, bueno, yo soy de profesión diseñador gráfico, entonces, bueno, uno de mis fuertes también es de la ilustración y el dibujo. de esa manera yo también quise darle una identidad a la banda haciendo ilustraciones. Usted que es diseñador gráfico. Exacto, dándole ese sentido un poco irónico, porque la banda también juega por ese lado. Entonces, nosotros nos componemos bastante de lo que es gráfico y también musical. Ese era el objetivo que yo tenía y que teníamos todos cuando iniciamos el proyecto. Igual eso está relacionado a los nombres que ustedes le ponen a los temas o por ejemplo al EP que es de estilo animal o escogieran ese nombre porque hay algún animal dentro del grupo. Todos somos animales. O sea, el animal es el gorila, ¿no? Entonces, hay una canción nuestra que empieza en la segunda estrofa con la frase un estilo animal desde la urbe, ¿no? Entonces, la idea de nosotros de ponerle el nombre es porque en primer lugar nosotros nos representa el animal gorila. Ya, ahí va animal. Y obviamente el estilo musical de la fusión que es el concepto que maneja la banda, ahí se va complementando el estilo animal. Por eso el EP se llama así. Chicos, bueno, quería mencionarles que la sorpresa que teníamos preparado es una sesión en vivo precisamente de la banda. Por favor, queremos agradecerles también por su presencia el día de hoy. Para nosotros es muy importante y es buena onda que nos hayan acompañado. Y cuéntenos, por favor, cómo están, cómo los encontramos en sus redes sociales. Estamos, bueno, ahorita estamos en las principales plataformas que son YouTube, Facebook, Instagram, en las que más nos movemos. Como les digo, vayan a seguirnos y estén pendientes porque estamos también entrando a plataformas digitales de difusión, Spotify, Dice, etcétera, etcétera. High five. Ya, high five. A ver, nos pueden encontrar como oficial Gorilla Beats en Facebook y en YouTube y como Gorilla Beats oficial en Instagram. Sí, continúa. Ibas a decir algo, ¿no? Le iba a decir que que gracias también por la sorpresita de la sesión en vivo pues para aprovechar y lanzar también un nuevo tema, ¿no? Estamos trabajando en un tema que se llama Despertaré igual con una letra sobre el despertar de conciencia de que las personas tú hiciste la letra. Sí, bueno, ahí está. Así está ahí escándote. Tú hiciste la letra. Es una canción muy buena también entonces le invito a la gente a que esté súper pendiente de Los Panchos donde estaremos lanzando esta sesión en vivo y que va a sonar súper bien, súper bien. Nos va a encantar. Sí, también vamos a lanzar el tema Cosmic Jungle, el EP de estilo animal y bueno, tenemos algunas sorpresitas con otros artistas también que vamos muy pronto a lanzar así que estén pendientes, síganos, hacemos música siempre con un mensaje consciente y con mucho corazón para todos ustedes. ¿Qué palabras les dirían a su público? Resisten. Despertaré. Que hagan lo que aman, que vivan de sus sueños y que no caigan, que siempre, si es que se caen, que se levanten y sigan avanzando y que siempre hay algo más allá, siempre puedes escuchar algo mejor en el campo. Muchas gracias chicos. Por favor, no se olviden de seguir a esta gran agrupación musical Gorilla Beats. También queremos agradecer a quienes nos han colaborado, han sido parte importante de todo este proyecto así como quien ha participado de la escenografía para este programa al como Manic Graf que es un gran muralista y grafitero ecuatoriano y también al gestor cultural y pintor Fernando Manríquez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si nos permites también mandar un saludito a nuestros integrantes. Un saludo a todos, Mili, Andrés, ya, Mili, Andrés, el Daniel, el Brick, el José, la Alexiña, también, a todo el mundo ahí muchachos. A nuestros seguidores, a nuestras familias también que siempre nos apoyan. un saludito, Gaby, te amo. Qué romántico. Muchas gracias. Nos despedimos con esto. Por favor, no se olviden de seguir a los Panchos de Entertainment y nos vemos en una próxima emisión. Salud. Salud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.